Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Imagínate Tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recogiendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Baila conmigo Ese compa ya está muerto Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene